Bienvenidos a Vinarium. Yo soy Juan Manuel Gonzalvo y soy enólogo. Me dedico a hacer muchas cosas, pero todas en el entorno del vino. Soy asesor de varias bodegas, soy director de una feria de vinos y ahora he empezado a hacer mis propios vinos incluso. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un recorrido por los vinos en los que yo colaboro, de las bodegas en los que yo colaboro. Vamos a probar un vino que he participado yo en la elaboración casi totalmente y del cual soy propietario a una tercera parte, hay como tres partes y yo soy una de ellas. Y vamos a ver un vino también de un amigo que le ayudo a comercializar su vino, pero que él es enólogo y su mujer también, con lo cual no me dejan meter baza ahí en sus cosas. Y además lo hacen bastante bien ya, es casi mejor que no diga nada. Entonces, vamos a probar cuatro vinos tintos y un cava, que es este cava que hemos probado que lo probaremos otra vez después. Ahora ha sido solo para abrir boca y después lo probaremos un poquito con más intensidad. El primer producto, el primer proyecto que os voy a hablar es el proyecto Bobal Icon o Bobal Icon. Es este de aquí. Bobal Icon es un vino que pretende ser icono de la variedad bobal, es decir, expresar lo máximo posible el potencial que puede tener la variedad bobal. La variedad bobal es una variedad que se produce históricamente y hace muchísimos años en la zona de Levante, Albacete, Cuenca, Valencia. Es una de las variedades, en los años 80-90 era la variedad más extendida y ahora creo que ha pasado a segunda o tercera posición porque la ha adelantado otras, pero es una variedad realmente muy abundante y que siempre se ha utilizado para hacer vino a granel. En la zona de lo que llaman la Manchuela, parte de la Mancha y Utiel Requena, que sería la zona interior de Valencia, la zona más tocando con Castilla de Valencia. Es la punta de la meseta por la parte de allí. El bobal es una variedad que produce bastante, que es muy exuberante, y que los granos son muy gordos y es muy llamativo y tal, y siempre se ha considerado que era una variedad que no era apta para hacer vino de calidad. Hace unos años se están empezando a ver vinos de bobal, hechos con bobal de viñas viejas, que la cepa ha llegado a un equilibrio que es capaz de dar unas uvas no tan gordas, ni unos racimos tan grandes, y es un equilibrio que puede ser interesante para vinificar. Y hay gente que se ha lanzado a vinificar este bobal con objetivo, con pretensión de vino de calidad. Entonces, el bobal tiene unas características, digamos, per se, normalmente se dice que tiene unas notas muy vegetales, pero también si consigues que esté bien maduro y que estas viñas realmente sean buenas, viejas, y encuentras, digamos, las parcelas buenas, puedes encontrar una capacidad frutal digna de cualquier otra variedad que pueda estar interesante ahora de moda, garnacha o mencía o tempranillo. Ojo a la bobal, quiero decir, ya hay vinos por ahí, hay una asociación incluso que se llama Primum Bobal, que hay siete productores que están haciendo bobal, hay un sommelier que está en Londres que ha hecho un vino que se llama La Malquerida, en relación a que la variedad, digamos, que ha estado un poco maltratada o tal, pues este chico ha hecho este vino y lo está promocionando por ahí. De Estados Unidos ya están con la oreja puesta de que están viendo la movida del bobal, igual que hubo la movida de la mencía o de la garnacha en otros momentos. Entonces, yo he querido, digamos, participar en esto, y con otro socio y con la base de una bodega que tenía estos viños de bobal, hemos hecho el Bobal Icon 2011, ¿vale? Lo del Bobal Icon pues es eso, pretendes que sea un icono de bobal y aparte con el Bobal Icon lo que pretendemos también es un poco hacer la gracia y que la gente no se le olvide y que lo de esto. Hemos puesto rosca porque, bueno, pensamos que tiene que ser un vino un poco divertido y va dirigido a un público más bien joven. La idea es que esté en tienda entre los 6 y los 7 euros y el trabajo que yo he hecho aquí es ir a esta, bueno, recorrí varias bodegas y encontré una bodega en la que había lo que yo quería, que era cantidad y variedad de Bobal de viñas viejas y lo que hice es un cupás. Parte del vino estaba en barrica, parte del vino no estaba en barrica, parte del vino era más frutal, parte era más vegetal, entonces aquí hay una mezcla de 5 Bobales diferentes que reúnen un poco todas las características que tiene el Bobal en el mismo producto, ¿vale? Y este es mi trabajo, eso es lo que yo he intentado hacer un poco, yo tengo experiencia de probar muchos vinos, de conocer y tal, y la verdad es que estoy contento de lo que ha quedado aquí. ¿De cuántos años son las viñas? Estas viñas tienen 80 años. Esto está en la provincia de Albacete, tocando Cuenca, donde sería la Socer del Cabriel, un sitio precioso, y el pueblo se llama Casas Ibáñez, Cabeza de Comarca. ¿Qué tienes por ahí? Todo, con la casatura. ¿Ah? Si no lo voy. Muy bien. Pues está muy chulo ese sitio. Sí, lo ponen y a lo gordo del Cabriel. Y a lo gordo del Cabriel. Y a lo gordo del Cabriel. De los vinos que entraron en el Cupash, había dos que estaban en barrica y tres que no estaban en barrica. Y las proporciones ahora no recuerdo exactamente, pero puede que la mitad del vino estuviera ocho o nueve meses en barrica. Entonces yo al final lo que he puesto en la etiqueta es que el vino ha estado tres. He hecho un promedio. Un poco así a ojo. Es una manera de verlo. Esta capacidad frutal, esta sensación de moras, es lo que se busca. Pero no es solo la fresa fácil. Hay una cierta complejidad. Esto de la parte vegetal, de la hierba cortada, o del tomillo, todas estas sensaciones que acompañan la fruta hacen que sea una variedad interesante en ese aspecto, en la parte compleja. Este también ahora a mí me da una sensación un poco de regaliz. La media, el grado, parece que está en 14-20 o así. Pero es la naturaleza. Quiero decir, si tú esperas a que el bobal esté maduro y a que no tenga demasiado verdor, es que el problema del bobal es que si no lo dejas madurar bien y lo coges verde, la sensación luego de verde y de sequedad y de tal, es muy marcada. Entonces, claro, lo dejas más tarde y coges 14. Pero vamos, hoy en día un vino español con 14 grados es un vino normal. Es lo normal. La naturaleza, y espérate, que esto va hacia arriba. Si yo he estado elaborando vinos de 15-20, 15-30, maduro es normal, pero en años secos y con poca producción y sin riego y tal, pues... ¿Cuándo se vendría esta? La última semana de septiembre o así. Esto está... ¿Cuándo se vendría esta? Allí no ha llovido nada. Allí, en la zona esta, no ha llovido nada. Todo así. Y yo en Penedés, cayeron un día, de golpe, 70 litros. Pero, claro, eso no hace prácticamente... Se va corriendo. Con lo seco que está todo, bueno, hace daño. Lo único que hace es daño. ¿Qué más me podéis decir? ¿En la boca os gusta o no? ¿O solo habéis notado alcohol? Es suave, ¿no? Como si fueran guindas en licor. O el moncherí, ¿no? Sí. Esa es la sensación, la sensación de fruta confitada o de fruta... Es ligero. Es super ligero. La idea es que sea amable, que se pueda beber y que haga un poco lo que decía antes del cava, ¿no? Que deje la boca limpia, que tenga la frescura esta y que te apetezca. Que te apetezca seguir bebiendo. Te deja una sensación un poquito de regaliz o de chocolate o la menta aquella que decías antes y digamos que puedes seguir... puedes seguir bebiendo. Vamos a dejarlo un ratito y vamos a echar el otro y luego lo iremos volviendo atrás otra vez, ¿vale? Ahora vamos a probar un vino. La denominación de origen de este es manchuela, ¿vale? Y además, bueno, da la casualidad... Bueno, no sé si es casualidad, pero las viñas son viticultura ecológica. No lo buscaba, ¿eh? Es decir, no era una cosa que para mí era... ni para mi socio no era una cosa super importante, pero, bueno, pues si es un valor añadido que se puede en un momento determinado de esto, pues mejor. Viticultura ecológica o un vino de viticultura ecológica quiere decir que a la viña están limitados los productos que le echan. No le pueden echar producto de síntesis. Bueno, está limitado la química, digamos, que se le puede echar se le puede echar cobre, se le puede echar azufre, pero no se le puede echar compuestos más... Pues... te arriesgas. Es una viticultura de riesgo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.